Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. ¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy os seguimos Gassel comentando y este es un nuevo vídeo en el canal. Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, este es un nuevo vídeo de Minecraft en el cual os voy a enseñar a cómo construir una trampa de TNT que prácticamente es indetectable y que vuestros amigos no podrán ver a no ser que la sufran. Es decir, es invisible a la vista de la gente. Es una trampa muy fácil de construir y tiene dos maneras diferentes de hacerla y yo os voy a enseñar las dos. Básicamente consiste en que vamos a trucar árboles para que finalmente cuando alguien venga en plan súper contento y súper feliz a minearlos, bueno a minearlos, a talarlos, pues sufra la explosión mágica de Minecraft. Voy a coger esto, un hacha para que sea más fácil a la hora de talar y también me voy a poner en survival para que como probaremos las trampas, pues las podamos sufrir mucho mejor y mucho más realistas. Estoy aquí en este poblado para que los aldeanos me vean cómo he construido trampas porque soy un profesional y lo que voy a hacer en primer lugar es entrar aquí a ver qué hay, que me llama la atención. ¡Uh! Tenemos una espada, comida, un poco de armadura, vale, vale. Bueno, pues bueno, para ser una... ¡Uh! Mira está el aldeano mirando el pollo. Para ser una aldea bastante pequeña está bien. Y bueno, en primer lugar nuestro árbol víctima va a ser este. Este árbol explotará con nuestro amigo, si es troleado finalmente. Y pues vamos a construir aquí a la trampa. En primer lugar necesitamos TNT y observer, un observador. Esta es la trampa más fácil. Lo único que tenemos que hacer es justo debajo del árbol colocar un observador mirando para abajo. Una vez tenemos el observador ya vamos a colocar aquí uno de TNT, pero yo voy a hacer una bomba un poco más grande. Voy a colocar cuatro TNTs y la del centro, que sería así. Sí, perfecto. Y lo que tendríamos que hacer básicamente es que cuando alguien quite el bloque de madera, el observador emitirá una señal de redstone para abajo, para la TNT, y el resto de TNTs explotarán. Básicamente esta es la trampa y ahora la probaremos cuando construyamos la otra modalidad de esta trampa, que la vamos a construir en otro árbol. Este, 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 mirad que bonito. Esta ya es un poco más clásica, que seguramente la conozcáis, pero funciona igual de bien. Consiste en hacer un mecanismo bastante simple. Colocamos una antorcha de redstone y la... Una antorcha, maldita sea, una palanca y la... La encendemos para que emita una señal de redstone aquí, como podéis ver. Luego lo que tenemos que hacer es básicamente coger aquí una antorcha, que no la tengo, maldita sea. Antorchita por aquí. Vale, esto me lo quedo. Y voy a tirar esto porque voy a coger también una... Una placa de presión. Y colocamos una antorcha tal que aquí, que como veis, se apaga. Game mode cero. Muy bien. Luego, lo único que tenemos que hacer es colocar la TNT que nosotros veamos... Ay, Dios mío, me he equivocado. ¡Me he equivocado! ¡No había visto la redstone! Vale, ha explotado. Da igual. La volvemos a hacer que no cuesta nada. En estos árboles, en estos árboles. Ten, ten, ten. Vale. Como os digo, el mismo mecanismo. Rompemos aquí. Y colocamos la antorchita. Digo, la palanca. Ay, he perdido la palanca. Tío, soy un pringado, eh. Soy el tío más pringado de todo Minecraft. Vengo a haceros trampas y ni siquiera se hace las trampas. Vale, game mode cero. Colocamos la palanca. Y aquí colocamos la redstone. Perfecto. Colocamos aquí la pal... La... La antorcha. Y lo único que tenemos que hacer es colocar por aquí, eh... TNT. Para que cuando esta pala... Cuando piquen aquí, se caiga la palanca. Se apague eso. Esto se encienda y explote toda la dinamita. Lo tapamos y queda totalmente tapado e invisible a los ojos de cualquier persona. Que no sea, yo que sé, el dios de Minecraft. Y luego hay una tercera trampa que no me acordaba de ella. Que es bastante simple. Y esta sí que es súper clásica. Que consiste y que es todavía mucho más fácil y más barata. Cogemos una palanca o... Sí, vamos a coger una palanca. Por, yo que sé, por utilizar siempre palancas. Voy a ponerme en creativo. Tío, game mode. No, time set no. Game mode. Cogemos una palanquita y una pressure plate. Es lo único que necesitamos. Con la palanca la colocamos aquí arriba como siempre. Y aquí abajo una palanca... Una placa de presión de madera. Es muy importante que sea de madera. Lo que vamos a hacer es limpiar toda la zona que está al lado de la placa de presión. Para llenarla de TNT. Y luego ya tapamos esto. Cuando piquen este bloque, la placa de presión... Digo, la palanca caerá encima de la placa de presión. Y todo explotará. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de ver cómo funcionan estas trampas? Pues probándolo. Es cierto que yo ya sé que las trampas están ahí. Por lo que yo las podría evitar bastante fácil corriendo o sin darme cuenta. Pero una persona normal de Minecraft que no sepa que yo he colocado las trampas. Pues se las iría comiendo una tras de otra. Así que vamos a ir a la primera trampa. Y vamos a ver si se nota. Y sobre todo a ver qué tal funciona. Yo sería una persona normal de Minecraft. Y vengo por aquí. Uh, voy a picar. Voy a minear todo esto. Así. Quiero mi maderita. Le, le, le. Madre mía. Me han troleado un montonazo. Y como veis ya os digo. Funciona muy, muy bien. Ala, ¿dónde estoy ahora? What? Vale, chicos. He vuelto a construir las trampas. Ya que ahora mismo no sé ni dónde estaba mi casa. Y aquí he puesto la de la palanca. Y la antorcha de redstone. Así que vamos a ver qué tal funciona esta. Como veis esta casi se ve menos. Porque no está el observador. Y explota a una velocidad increíble. Y sobre todo súper coordinada y súper rápida. Luego vamos a comprobar ya la última trampa. Que es la clásica. La de la placa de presión. Que nosotros venimos así. Cogemos la maderita. Y cuando hemos terminado y queremos marcharnos. Explota todo. Como veis son trampas muy fáciles de hacer. Y que cualquier con pocos materiales. Es decir, una placa de presión y TNT. Podéis hacer y funcionan súper, súper, súper bien. Si os ha gustado os invito a que dejéis una manita arriba. Porque se agradece un montonazo. Y que os suscribáis al canal si aún no lo estáis. En la descripción como siempre. Mis redes sociales y el vídeo anterior. Que ha sido un vídeo de Roblox. Que madre mía. Épico o no. Lo siguiente. Ha estado súper divertido. Sobre todo con la cantidad de gente que he intentado trolear. Bueno, no os voy a hacer spoiler. Os lo voy a dejar ahí en la descripción. Para que vayáis a verlo. Si no lo tenéis por el canal. Y chicos, un besito. Un abrazo. Soy Carlos Cazel. Y nos vemos pronto en nuevos gameplays. A-A-A-Dios. ¡Suscríbete al canal!